Bueno, hasta el momento no podemos dejar de desconocer que ha sido un éxito, no a lo mejor en cantidad de estudiantes, pero sí en calidad, porque indudablemente nos ha permitido de que sea y se haga posible el curso que de acuerdo al programa que hemos nosotros trazado, hasta aquí nos está dando resultados. Respuesta tan importante cuando se les pregunta de qué manera se sienten al momento de estar participando en el curso, realmente nos deja satisfechos porque nos dicen que han aprendido mucho y que ahora solamente depende de ellos también de poner en práctica, es decir, palabras que ellos lo manifiestan y que dan a entender de que lo que se les está indicando, enseñando acá, es de mucho provecho y satisfacción para los familiares. He tenido una experiencia súper bonita porque estoy aprendiendo mucho, me gusta este curso porque es una de las cosas que a mí me gusta, la animación, el periodismo, es lo que a mí me gusta y pues yo lo que quiero es seguir eso en mi carrera universitaria y la verdad es que me enteré que iba a ver este curso me interesó mucho y me gusta porque estoy aprendiendo cada semana muchas cosas que no sabía y me están ayudando mucho en lo personal, estoy aprendiendo mucho. Bien, es un excelente curso en donde en esta ocasión he aprendido más cosas como por ejemplo saber expresarme en público, saber escribir, saber redactar, animar y es una gran oportunidad que nos ofrece este curso de periodismo y locución como lo han llamado para en esta ocasión pero para mi parecer es excelente e invito a que todos se sigan a escribir porque es muy bueno, ¿para qué? Hasta el día de hoy sí me ha servido bastante y sigo adelante y también se me han presentado oportunidades y ya me han solicitado también de mi servicio se puede decir porque para hoy noche me invitaron a una animación y espero que todo me vaya de lo mejor, ¿para qué? Ha sido excelente para mí. Una experiencia mejor que las otras que hemos hecho, muy buena experiencia. Este curso de animación hemos aprendido a lo práctico, que eso es lo que nosotros queríamos aprender práctico, o sea, eso es de verdad que esa es una experiencia inolvidable, de verdad la vamos a recordar para toda la vida. Siempre yo a donde voy, siempre les digo a mis amigas, a mis amigos, vayan al curso, de verdad se prenden cosas hermosas y para uno mismo, para uno mismo, para una animación de nuestras amistades, de nuestros familiares, de verdad esto es maravilloso. Bueno, es la segunda vez que estoy con el profesor, porque la primera fue muy positivo y como en esta segunda vez o ocasión tengo la oportunidad de estar aquí nuevamente en el curso, es muy específico, muy entregado en la vocalización, en la entrega, en animar, en cualquier evento que uno lo invite. Como ahorita dirijo una página, en la cual sentí y vi que era necesario pertenecer normalmente a este curso para poder una entrega total a las personas que me siguen. Y recomiendo a todos ustedes, porque en verdad aquí uno se quita la timidez y busca las palabras adecuadas, necesarias para cualquier imprevisto que surjan, porque cada uno estamos invitado en diferentes campos. Ahorita lo estoy explicando en la página que dirijo, un Facebook, que se llama Hablemos de, que es un campo periodístico y hasta ahorita me ha resultado mejor de lo que pensaba. Me parece muy bien porque me ayuda en mi escuela también, como ese día el profe nos dijo que, ¿quién le gusta animar? y yo le dije que yo, porque quería que le hagan el programa cívico. Me fue muy bien porque el profe me felicitó y me exoneró en un examen. Un joven, William Ojeda Producciones, me dijo que sí puedo trabajar con él para que yo anime. Sí, porque nos ayuda en la vocalización, en animar un programa y no tener nervios al hablar. Excelente, una manera como la Asociación Cantonal de Periodistas da la facilidad a todos los miembros, a toda la ciudadanía que se integre para que tenga un amplio conocimiento de lo que es una animación. Ya en múltiples ocasiones les he tenido la oportunidad personalmente de aplicarlos en varias realizaciones. Estaba en el Hospital Básico Arenillas, he estado en otras animaciones así para eventos, así como unas maratones que han hecho personas que han estado un poquito necesitadas. Y he puesto mi granito de arena, así, claro, todo voluntariamente. En las clases en las que estamos desarrollando hasta la presente fecha, estamos avanzando bastante en esta situación. Hay cosas importantes de que uno ni se imaginaba para esta clase de eventos, locución, animación, presentación mismo de cualquier situación, programa. Está bien para podernos ir cogiendo experiencia, facilitándonos nosotros el trabajo. Con eso, pues, cuando nos toque un evento cualquiera, ponemos en práctica, ya sin necesidad de RCL o ninguna cosa de esa por el estilo. Todavía faltan, ¿no?, algunas clases en adelante, que quizá es tal vez hasta fin de año, y ya habremos obtenido hasta ahí, pues, muchísima experiencia para poder participar, pues, así, en una clase de actos de estos y podernos tener actos de presencia mismo en cualquier acontecimiento. De mi parte también quedo eternamente agradecido a la asociación. Y de todo, doy gracias a Dios y a ustedes, señores, también. Señor profesor, este curso para mí ha sido lo mejor en la vida, que yo deseaba mismo algún día llegar a ese momento, porque de este curso que estamos pasando, estamos aprovechando, para mí, un ciento por ciento, ¿no? El deseo mío era ese, y, pues, a la final se culminó mi deseo, pues, de estar aquí aprendiendo cada sábado que nos enseña, cada clase que nos da, pues, es un encanto para mí, porque es lo que yo sigo. Quiero ser algún día un presentador, aunque no de fama, pero más o menos. Le agradecimos al señor presidente de la asociación de periodistas de nuestro Cantón Santa Rosa. Le agradecimos mucho por hacer el eco para que nosotros estemos aquí en esta institución aprendiendo algo más de la vida, algo que se va a ganar uno en lo posterior a la vida para vivir y solventar nuestros gastos que tengamos, sí. Mi nombre es Marco Vinicio Allen Gómez. ¿Cuál es la experiencia de este curso de animación? Bueno, el curso de locución, este curso nos sirve, a nosotros que ya estamos inmersos en esto de la comunicación y siempre se va a aprender algo más, no todo está dicho, cada día se descubren nuevas cosas y en eso, pues, estamos tratando de colaborar para ser receptivos con las buenas nuevas de las técnicas que nos ofrece la comunicación social a través del monitor que tenemos aquí presente. ¿Usted recomendaría el curso de animación a otras personas? Lógicamente, aquellas personas que tienen ese llamado a saber o a querer aprender, porque es necesario, esto es la comunicación es necesaria, incluso en una fiestita, muchas veces en las familias siempre hay alguien que quiere animar las fiestas y muchas veces no tiene como pararse ante un micrófono o muchas veces les faltan las palabras para incentivar a la gente y es bueno estos cursos para ver qué se realiza, cuáles son los pasos que se realizan para no tener improvisación, o sea, de pronto algo que surja de repente y cuando uno ya está en el curso, uno ya sabe cómo actuar ante cualquier cosa que se presente. No me queda más que darle las gracias a quienes están al frente de la asociación cantonal de periodistas, en especial, pues, a su cabeza visible como es Eugenio Alejandro Morocho Chica, él hace las conexiones necesarias y muchas veces, pues, los compañeros que estamos acá, que somos socios, no le damos la importancia necesaria a estos cursos, pero estos cursos, si los socios no vienen, pues, es cuestión de cada quien, pero estos cursos deben de seguirse imperando, deben de seguirse lo haciendo, porque hay gente que quiere y yo doy las gracias a usted, licenciado, licenciado Tenemaya, por la gentileza, por la paciencia, la benevolencia que tiene para impartir lo que usted sabe, para nosotros seguir en este camino que es incomprendido, el de la locución, el de transmitir las noticias y el de hacer comentarios, en mi caso, pues, hay gente que no comprende, pero aquí sabemos cuáles son las, lo que tenemos que hacer, hasta dónde llegamos con nuestro trabajo. Gracias a usted, licenciado Tenemaya, y al señor Eugenio Morocho Chica, presidente de la asociación cantonal de periodistas, y a todos los chicos que están interesados, también darle las gracias, porque esto significa vorágine de vida, y la vida siempre es así, ¿no? O sea, la vida se va activando cada día y vamos aprendiendo. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, licenciado, porque ha sido una parte fundamental que ha contribuido a este caro anhelo que hemos tenido, especialmente, quien dirige la asociación cantonal de periodistas, con esa amistad que me une a usted, de igual manera a la licenciada Karina Benítez, a Lisset, bueno, a todos ellos, y especialmente, pues, al señor rector, que tiene una muy buena amistad con quien habla, y eso nos está permitiendo avanzar. Gracias a ustedes, y que esta coyuntura y este aporte no se termine así. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.